Muy buenas tardes y un cordial saludo aquí para este bello país Ecuador y estoy aquí con mis amigos de Guzmán Récord desde esta linda ciudad de Ambato. Mi nombre es David Noyce y el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos productos que Numar tiene para este 2016. Y comenzando con el primero que tengo aquí, el icono de ventas a nivel mundial, el Mistrack Pro 3. Bien, como ustedes podrán observar tenemos la introducción de 8 pads en las cuales nosotros vamos a tener varias funciones, ya sea que trabajes con Cerato o ya sea que trabajes con Virtual DJ 8, vamos a poder explotar al máximo todas las herramientas que nos brinda. Aparte de que tenemos dos ruedas para hacer scratch muy balanceadas que incluso tienen tecnología óptica dentro de su interior. Además que también vamos a tener un sensor táctil para poder nosotros utilizar en nuestros efectos cuando hagamos nuestras sesiones. En nuestra sección de nuestro mixer vamos a tener también una mejora muy notable que tendremos un medidor de señal en el cual nosotros podemos ver con qué intensidad estamos mandando la señal a nuestro sistema PA. Y aparte que también vamos a tener todo lo que es browser, lo que es ecualización de tres bandas e incluso una perilla de filtro totalmente dedicada para hacer tus mezclas. Siguiendo por acá nosotros tenemos otro éxito de ventas. El NUMAR NB es un controlador dedicado de cuatro canales que incluye toda la tecnología de Touch Sensitive en sus controles. Asimismo tenemos 8 pads por cada lado con 10 funciones totalmente programables. Tenemos salidas visuales integradas para los niveles de audio y asimismo también tenemos seleccionador de banco de efectos totalmente dedicado por cada bandeja que nosotros vayamos a manipular. Tenemos la opción de utilizar cuatro decks ya sea que lo utilices en Serato o ya sea que lo utilices en Virtual DJ 8. Siguiendo con el producto que tengo aquí que es el mayor logro y eso sí quiero recalcar el primer y único controlador en el mundo con sensación de vinil real. Estamos hablando de la famosa serie NC7 y en este caso vamos por la tercera edición. Como dice la página del NUMAR el NC7 tres veces mejor y es que en esta edición nosotros ya contamos con una tecnología muy avanzada desde los pads que es una colaboración de nuestros amigos de acá y sobre todo en lo que es el tema de preamplificación y de su tarjeta de sonido también colaboración de nuestros amigos de Alesis porque contamos con tarjetas de 24 bits y 16 bits tanto como para la Mixtac Pro 3 y para la NV y en el caso de la NC7 una tarjeta dedicada de 24 bits que puede llegar hasta 32 bits flotantes. Otra cosa que también se ha mejorado es en la estética con relación a la versión 2 y también en la sensación del vinil pues se ha cambiado del encoder que tenía tradicional a un encoder óptico de 3600 pulsaciones. Cuando digo 3600 pulsaciones es que cuando nosotros vayamos a ejecutar un scratch lo vamos a hacer con todo ese feeling que tiene la vieja escuela del vinil. Aparte de eso que también viene incorporado el fantástico motor con el alto par de torque que es heredado de nuestro tornamesa TTX de NUMAR. Aparte que también incluye un display totalmente desmontable en el cual nosotros vamos a poder ver todas las características y todas las funciones del manejo de nuestro producto con el programa que estábamos trabajando, un producto dedicado para Cerato. Prácticamente no necesitaríamos nada más que simplemente conectarlo al ordenador, bajar la tapa del ordenador para que no nos moleste, no nos ocupe espacio y tranquilamente podemos ver todos los parámetros que suceden aquí a la hora de hacer nuestras mezclas. Estas son las novedades que NUMAR te trae y si estás interesado en adquirir una de estas preciosas novedades que tenemos aquí en nuestro distribuidor autorizado desde la ciudad de Embato puedes venir a los locales de Guzman Records. Y si te gustó dale like, ya sabes síguenos por todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!